¡Que se armen los putazos! ¿Qué crackdowns de Microsoft? Bienvenidos a Final Fantasy, por fin el primer gameplay después de media hora de tutoriales ¡Ay no manes cabrón! Cuando estás en peligro, iré y te ayudaré hasta la próxima, vale Ya nos vemos con Sasuke, la verdad se peina igual a Sasuke, un poquito más corto el pelo pero bueno Así que queda el destino de menos... vale, cargando Se relata del mundo condenado y en el entornado de la cacera Está en inglés, vale, los texturas están en español pero... Loctis... Loctis... Esto que cojones, ¿qué estoy haciendo aquí tío porque me estoy quemando? ¡Oh! Moverse... Cámara... ¿Me puedes pintar? No, no... Ah sí, 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 sí Sí, 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 puedes pintar ¡Lol! Pues ya... Un... Un hechizo gélido ya... Un hechizo gélido... Me agarra que los subtítulos sean grandes... Bien, 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 me acabo de dar también. ¿Qué demonios es esto? ¿Qué demonios es esto? Por Dios, ¿qué está pasando? No voy a entender nada. Que nunca he jugado esto. Antes de Nebark. No voy a entender nada, no voy a entender nada. Nunca he jugado en mi vida a esto. Esto parece bien. The decreed hour is come. Set forth with my blessing, Prince Noctis. Thank you, your majesty. Take your leave and go in the grace of the gods. No sé si el rubio es vieja o hombre, porque es que, no sé, es muy raro. No lo he detallado bien, ¿vale? Gráficos. ¿Qué? ¿Qué ahora? Drados, he's in your hands. And another thing. Do mind your manners around your charming bride-to-be. Your majesty as well. Try to mind yours around our esteemed guests from Niflheim. You have no cause for concern. Nor do you. Take heed. Once you set forth, you cannot turn back. You think I would? I need only know that you are ready to leave home behind. Don't know about you, but I'm ready as I'll ever be. Take care on the long road. Wheresoever you should go, the line of Lucis goes with you. Walk tall, my son. Ok, bueno, 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 bueno. Oh, está bueno, está bueno, está bueno el juego, está bueno, está bueno. Bueno, me lo va a pasar completico, sí, 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 sí. Uff, creí que se me había petado el desbostido. Como todo quedó en negro, me asusté. Noto que no hacen el ruido, es muy extraño. No mames, te quedaste barado, tío. I think we can forget about hitching our way there. Thought people were friendly outside the city. You can only coast so far on the kindness of strangers. You're just gonna have to push her all the way. I've already pushed myself. To the brink of death. We'll get up. Come on, car isn't gonna move itself. No mames. Empujar. ¿Y dónde está el otro tío? El otro tío se ha buggeado. No se ve. Que no se ve, loco. Que no se ve. ¿Dónde está el otro tío? ¿Qué ha pasado? Que buggeada la que se ha metido esto, eh. No, 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 que me meta en copy. Que me meta en copy, ratas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tomato. No, 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 no. ¡No mames! ¡Viejo! ¿Quieres mostrarme al tipo grande? Es que no lo veo No puedo cambiar la radio Me van a meter un copyright ¡Que te cagas! ¡Quiero cambiar la puta radio! Tal vez no pusieron el sujeto Porque creían que nadie iba a voltear A ver Un fallo muy grande Me van a meter un copy ¡Que te cagas! ¡Que me importa! ¡El reno de losis! Un juego de este calibre Y empujando un auto media hora ¡Que te cagas! 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 Cid es la granada de monstruos de gresa. Rola en el que estoy aún joven. ¿No te dijo tu padre? Ella es un clássico custom, no algún viejo viejo. No mames. Prince Noctis. Ah, sí. No mames. Me juro que no estoy entendiendo una mierda. No, la voy a entrar y salgo. El que veo japoneses tiene unos 50. Se que me va a dar visitas y le pongo una miniatura. Pero... Pero hombre. Nunca me gustaba ese juego. Nunca me gustaba nada. No me gustaba nada. No me gustaba nada. Hola, Prince. Me cago en todo. Ok, vale. ¿En qué? ¿Cómo conduzco? Quiero conducir. Lololol. Ya me va a meter una poción tú. Loco que es un mundo moderno. Muy extraño. Un momento, Noct. We've expanded the last of our funds. Repelos. Ah, sí, sí. Poción. Cola de Fenix. El Dixiel. No voy a vender. No voy a vender ni a tu madre, tío. Un momento, Noct. We've expanded the last of our funds. Mmm. Deberíamos... Hacernos con Sin. No sé qué. A ver. Un carro tardé. Resultado para la enfermedad. No se puede perder. No se puede perder. No se puede perder. No se puede perder el segundo. No se puede perder. Que mierdas tengo que hacer Yo solo quiero combustible y largarme Esto se me parece mucho Al Devil May Cry Si dinero Necesito dinero tío Pedir un préstamo Que decían los demás Regatear el precio LoL No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tío, yo quiero, yo quiero es ir a la misión Objetivo, zorramo, a partir del capítulo 3 10.000 recompensa, vale Ok, aquí tengo No se lo digan al velo, vale Pues no sé, igual El primer gameplay, primera impresión, duró 15 minutos Yo creo que ya es más de la cuenta Esto se traba, o sea, esto no es por streaming Esto se traba cuando yo pongo el menú principal Bueno, nos vemos en el siguiente Bueno, en el siguiente gameplay Que va a ser la recopitación de todo el juego Bueno, más o menos Nos vemos, suscríbete, dale like Compártelo con todo el de cantoprima, con tu abuela Nos vemos No, 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 no No, 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 no Off it goes We made it out alive Barely I seriously thought we were at journey's end But that feat was fit for a king Indeed